como ve ahí va quedando saxofón alto selmer marques marx 7 marx 7 listo para laquear preparación general preparación general todo completo como nuevo como nuevo acá muestro el maestro ajustando embolos para la maquinaria una trompeta trompeta feliz tarde los que abrancharon de aquí buenas tardes y buen provecho sus amigos de los fianjis de los mercados trabajadora chula gente trabajadora agüitas frescas aguas preparadas vamos vamos esta es la fresca más fresca aquí más fiestas más fiestas más que tu amigo más fiestas nuestro roi también aquí haciendo la cuerda una cuerda para hacer un tornillo como para el saxofón para el saxo para el saxo ¡Gracias! ¡Gracias! El chula de una mariposa El chula de una mariposa ¿Está hecho por favor? ¡Marítono! ¡Marítono! Acá se terminan ¡Vamos! 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 ¡Ya lo bajó! ¡Ah! ¡Eso! Me parece la trompeta ¿La trompeta cuál es? Nuestro El chula de una mariposa 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 Crée de una mariposa Una fija de una mariposa ¡La mariposa! Un berson Es un berson Un berson Ya queda la escasa de carron seguimos trabajando seguimos hablando no estoy nada libre libre hoy ahora tengo chance de hacer más cuares por eso al mínimo si aquí están echándole más echándole más a la vida